miren qué lindo miren qué lindo tenemos lo que es el parque central de la unión ahorita le vamos a ir a hacer también un pequeño recorrido aquí a los alrededores para que también puedan ver cómo está digamos a los alrededores pero hoy te estamos buscando lo que es el parque ya realmente pues ya muchas veces lo han visto todo pero el chiste está que ahora no lo vamos a enfocar no vamos a ir por parque adentro en el que vamos a ir por acá para que puedan ver digamos aquí a las orillas como está el ambiente pues todo digamos aquí en la unión no hay pasada por aquí está muy bueno todo muy hermoso todo ahora vamos a irnos por ya no vamos a ir por mercado sino que vamos a girar acá para llevarles un poquito del ambiente de lo que es a las orillas del mercado un saludo para este que este el 14 está cumpliendo año y me lo saludó el 14 compañeros con todos y todos miren ahí está la gente comida todo muy elegante por acá en el centro de la unión así que vamos ahorita vamos a mostrarles un poquito como el ambiente por acá a estas horas esperando pues les guste el vídeo desde la unión para el mundo y vamos a enseñarles las camisas de bukele del señor bukele mira aquí hay camisas de toda clase pueden observar tenemos una camisa salvadoreña y estadounidense a la misma vez miren este es un algo nuevo para mí y las camisas del señor bukele que abundan por acá porque se le quiere mucho quienes a todas por lo que veo miren ahí está hasta con Laila hasta con Laila está ahí hasta con Laila miren si usted es fanática del señor presidente seguramente le va a gustar ver esta camisa hasta con Laila muy bonito todo esto es lo que se encuentra en la unión se lo hice así a través de grabado porque así sale más calidad de los vídeos y pues porque no compartido con ustedes para que lo puedan disfrutar así es que vamos a seguir recorriendo el camino aquí por mercado para que puedan ver un poquito más de su tierra y por supuesto las costumbres de acá porque son muchas costumbres de acá de el lugar de nuestro lindo departamento cuñonense miren el muchacho ahí ahí está miren todo muy bien y pues la lencería miren ahí está todo muy bonito muy elegante este vamos a seguir caminando por aquí para que puedan ver a todo lo que aquí digamos pasa diariamente día a semana este día pues es un día normal de semana estos movimientos son diarios digamos no cambian tenemos también las tortillas los amigos taxistas todo muy agradable aquí en la unión y pues este hoy no están los atoles por aquí muy frescos ahí está miren miren qué bonito es la unión también ya se están preparando las flores miren para las este día muy especial de las madres que ya está cerca y pues todo muy bonito y aquí está este la ropa también para que vengan a comprar aquí miren el queimate señor Bukele y pues este la ropa que vengan a comprar digamos los productos aquí a digamos para que lleve digamos a estrenar a su mamá ahí está todo muy bonito aquí en la unión y pues por qué no mostrárselos a ustedes miren ahí está miren miren qué bonito todo muy agradable acá en la unión vamos a seguir caminando vamos a mostrarles un poquito más el ambiente de aquí para que lo puedan ver miren ya se ven muchos atuendos de las madres acá se ve mucho mucho que escoger por acá en lo que es este día muy especial que ya se acerca como no es el día de las madres las madres así es que por qué no pues mostrárselos a ustedes esperando pues que les guste el vídeo aquí tenemos también los zunganos los zunganos los socotes los limones los mangos de clase miren está hermoso todo y pues este todo muy agradable este aquí en la unión ropa para todos los gustos frutas para todos los gustos allí con nuestras amigas ahí siempre vendiendo las rocas todo muy agradable miren este señor va como que como que va en autopista ahorita y sabiendo que aquí hay ventas miren los jocotes jocotes caribe y usted y usted salvadoreña en medio del caribe miren que bonito todo no es que aquí ahorita a dólares a dólares los jocotes y con esta señora bien elegante aquí ofreciéndoles el producto miren que más quieren jjejeje los socotes también para que quieran mandar para Estados Unidos eh está enojada señora porque le voy a ver los socotes miren los socotes los socotes estos son los rosquetes y los mangos de glase mangos de agua y una señora elegante ahí está miren que bonito todo en lo que es la ciudad de la unión pues miren que bonito el ambiente por acá en lo que es nuestro lindo departamento de la unión así el ambiente vamos a seguir enfocándoles un poquito más para que puedan ver miren aquí están los zapatos están todo muy agradable por acá zapatos llenas no porque aquí hay de todo un poco que hay digamos mucha variedad de productos para que ustedes puedan digamos venir acá miren está la ropa también ropa este la lanzadilla todo muy bien vamos a jajaja con todo con todo ahí está miren bien bonito todo el ambiente por acá en la ciudad de la unión así que espero les haya gustado este vídeo un vídeo corto pero con mucho cariño ustedes para que lo puedan ver de lo bonito que se ve aquí en la unión a estas horas de la mañana así es que muchos saludos ahí a todos vamos a hacer una pausa para que puedan ver como salambientes dice que si me han visto que no ha subido muchos vídeos de cada unión porque siento como que eres aburrido un poquito mostrarles tanto vídeo de acá pero ojalá que pues no sea recepción este vídeo y les guste para qué la idea es no aburrirlas pero a veces no a veces no hay que grabar allá porque siento que le voy a aburrir con lo mismo pero no hay mucha variedad de que esta es la idea para mostrarles un poquito la ciudad de la unión aquí están aquí hay un muchacho trabajando que quieren que los enfoquen miren todos los poderes de los fanáticos de la página la unión ahí están echándole ganas a llenarles el plafoncito van a rebuscarse ahí que ahí está esta es nuestra linda gente trabajadora de la unión ahí están como para que pueden ver todo muy agradable aquí en la ciudad de la unión para los amigos que existe también la rebusca vamos a seguir vamos a meter al par compito porque no aguantó el sol así es que esperando les gusta el vídeo con mucho cariño le estoy haciendo ustedes desde la unión para el mundo así que muchos saludos allí a todos los que siempre ven los vídeos esperando pues me guste desde la unión el salvador muchos saludos allí a toda la gente linda de la unión esperando pues me guste tenemos que vendemos ahí a la diaria todavía no ha salido premiado ya salió el 14 imagínense me hubiera comprado yo mucho gusto estamos vamos a seguir caminando aquí porque quiero mostrarles un poquito más del parque mire qué bonito todo acá en la linda ciudad de la unión es que ya he visto recorrido de algo grandecito para que ustedes pues lo disfruten lo vean así es que miren si el ambiente por acá mire que me viene a encontrar aquí miren aquí me viene a encontrar aquí que andamos en los otros lados pues mire mucho gusto verlo por acá y hay relájese un ratito yo también me alegro de lo que es bueno pues un saludo y para toda la gente del parito le mando muchas saludes a la gente del parito ahí está ya casi ya casi ahí estamos entonces cuídese bueno bueno gracias esta linda gente del parito todo muy agradable por aquí como les iba diciendo todo muy bonito así que muchos saludos allí a todos los unioneses por el mundo donde quiera que se encuentren este es nuestro lindo departamento la unión bueno pues vamos a ir dejándolo con este vídeo está por aquí nomás esperando les haya gustado desde acá desde la capital lujerense la unión el salvador bueno pues los dejo para ser a bonito y nos vemos hasta una próxima con un vídeo más para ustedes desde acá desde la ciudad puerto de la unión bueno nos vemos hasta la próxima cuídense mucho hasta luego hasta luego ya 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 ya